Ahí queda mejor Hay cosas que suelen pasar en los pueblos Que la verdad que me tienen como Me identifican mucho O me suelen pasar O son hechos, frases O situaciones que Un porteño o una persona que vive en una ciudad grande No las conoce Y bueno, voy a dar un par de ejemplos Es típico cuando sos de pueblo Ir al boliche y encontrarte a todos los pibes Que van con vos a la escuela A la escuela o a los pibes que ven en la plaza, en la calle O sea, es ir al boliche y no ver gente nueva Es algo como ¡Ey! ¿Qué onda Fede? ¿Todo peor? Nada, sí boludo, ¿todo bien? ¿Qué ando viste haciendo? No, nada boludo, te acabo de ver hace dos horas No, hace, ¿cuánto? Dos horas, una hora No, nada, salí de casa, me bañé y acá estoy A mi boliche, pasamelo bien Nada Ya te vi hoy Y lo peor es que no lo viste hoy Lo vas a ver hoy, mañana, pasado Y así con todas las personas que vas al boliche Es ir y no encontrar gente nueva Algo muy común en los pueblos es que alrededor Alredor de la plaza Una escuela, la comisaría, la municipalidad Y el banco Porque, o sea, no hay más de 35 personas Y es como una ley también En los pueblos, como mucho, tenés como topics Tres colegios O sea, hay capaz que hay 20 colegios 25, 26, o los colegios que haya 80, 90 Pero hay tres, tres que son los principales ¿A dónde van? Los copados Los sortivas Fucking shit Fuck, fuck Si la gente supiera que estoy filmando en calzoncillos rosa Sería épico el final del video lo muestro También resulta que hay frases Hay frases cotidianas Que únicamente las hay escuchado en pueblos Al igual que somos unos pelotudos y nos comemos las heces Y tenemos esa brutalidad Pero, por ejemplo Hola, ¿qué tal? Otra vez, oh, boludo Cayeron piedras sin llover Y hablando de lluvia Algo que es común en los pueblos Una vez que llueve, hacemos tortas fritas Bah, a mí me da paja hacer eso Ni pedo Pero es como que llueve y... Y en una casa están haciendo tortas fritas Porque... Y bueno, es de pueblo Es de pueblo que no exista el semáforo Es algo que no existe, no hay tránsito Vas a cruzar la calle y... Y es como que... El chabón que está en la avenida Te hace... Eh, sí, pasa, pasa, pasa Que no pasa nada Es de pueblo festejar el día de la primavera En la ciudad que soy yo Ciudad, pueblo Como quieran llamarlo General Villegas Siempre se celebra la fiesta del día de la primavera Y al otro día se va al parque A hacer un picnic En realidad es para ir, llevar Skype O renomarte Y estar con todos los pibes de Villegas Y como digo... ¡No es gente nueva! Cuando se trata que querés salir a otro lado A otro lugar Que ya estás cansado de... De salir a los mismos tres boliches que hay únicamente Te vas a otro pueblo Al pueblo más cercano que haya Eh... Veinte kilómetros Veinte kilómetros Cuarenta kilómetros Ya si te pasás de los sesenta a setenta kilómetros Ya te estás yendo a la mierda Pero... Bueno, se entiende A los carnavales les decimos corzo No existe la palabra carnaval O sea... Vamos a los corzos, amigo Es... Vamos a los corzos a comer un chori A tomar una... Una birra Ahí... Remamado... Reloco... Reloco... Remamado... Agitando... Voiditos que... Mmm... 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 Smirnoff Nos veamos y nos besemos Como nunca antes Lo hayas visto Algo muy común en los pueblos Es encontrarte al intendente de tu ciudad En la cola del supermercado Dejame improvisar Dejame improvisar Dejame improvisar La sirena de los bomberos Tu mamá te esta llamando Urgentemente Para saber donde estas Porque piensas que te estas prendiendo Fuegos tirados en alguna calle O que exploto alguna... Estacion de servicio Y vos estas ahi agonizando Como un loco Y no, todo lo contrario Estas adentro de tu casa Cuando la compu Mientras tu mamá esta trabajando Mientras suena la puta sirena de mierda Algo tipico tambien de los pueblos Es que la profesora o maestra Que te este dando clases Le haya dado clases a tu papá Tambien a tu mamá Seguramente a tus abuelos A tus tatarabuelos A tus primos A todas las personas que conozcas Entonces Es como que Pasas a ser el hijo de El hermano de También cuando se te va la pelota de fútbol Al vecino Y apareces en una secuencia como Señora No me alcanza la pelota Joder Que estupido Si te gusto el video Dale like Y compártelo con tus amigos Si te gusta Dejame una opinión Ahí haciéndolo saber Y bueno Pronto subiré Más videos Me gustaría recomendar un canal Que es el de Facchu 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 Facuagota Y se lo quiero dejar acá TAC Mandale un click Copa te viajas así Sigue los videos Nos vemos gente Un saludo Ok gracias